Telemundo presenta... Se acabó. Quiero el divorcio. Traidor. Ya sé que lo que tienes es un amante, por eso... Una mujer debe ser cariñosa con su marido. Como tú con el tuyo. Lo único que le tengo miedo es a lo que estoy sintiendo por usted. Profundamente enamorada. Arturo, yo quiero explicar... Tranquila, señora. Tengo bien claro cuál es mi lugar en esta casa, así que no necesito ninguna explicación. Acabar con ellos... Tanguita, si tenemos la fortuna de lucha y tenemos que hacer ciertos sacrificios. ¿Qué pasa? Estoy esperando a que empiece la rueda. Estás no quiero error. Es aquí cuando Paz es víctima de un intento de secuestro. No me van a subir a esa cara. ¡Mira lo que nos... ¡Mira lo que nos... ¡Mira lo que nos... ¡Mira lo que nos... Pero aparece Juan Manuel Aguirre para salvar su vida de manos criminales. Pero lo que Aguirre nunca imaginó era llegar en el momento justo para salvar a la mujer. Amor en custodia. ¡Mira lo que nos... Sabré esperar Por el tiempo que se nos quiso escapar Podré salvar De mis miedos este amor es mi deuda. Si tú me ves venir Yo sé que no te irás No en vano te amaré El tiempo ya le entra Y si me ves vivir Y si me ves sentir Y si me ves morir Sigamos a seguir Sigamos a partir Sigamos a partir Por el tiempo que se nos quiso escapar Podré salvar De mis miedos este amor es mi deuda